Gracias por seguir en sintonía de BLM Noticias, nosotros seguimos compartiendo más información y también sus comentarios que desde muy temprano le comentábamos que son importantes para nosotros, así que Pedro, dinos que nos están diciendo a través de las redes sociales. Vamos contigo. Bien, son las 8 y 11 de la mañana y seguimos entonces siempre descubriendo los comentarios que usted hace desde muy temprano. Recuerde que puede utilizar el hashtag BLM Noticias y BLM 100 días presidente. Ponemos ya de una vez la pregunta en pantalla y es ¿qué opina el trabajo realizado luego de 100 días de gobierno? Entre los comentarios está Eventos Maco. Buenos días, 100 días no son suficientes para dar resultados después de haberle entregado un gobierno destruido y el actual presidente Jimmy no puede solo nosotros como ciudadanos, tenemos que ayudar también. También saludamos a Dilsa Martínez y él y se nos comenta, 100 días son muy pocos para ver resultados, creo que en el gobierno tan pobre que le entregaron hay muy poco por donde sacar. Y él y da días cuando en realidad se comienza bien hay resultados en los primeros 100 días. Un comentario más, Miguel Pérez dice, piensa que es mucho pedir de su parte, pretender exigir soluciones a la problemática nacional en tan poco tiempo, dejen trabajar al hombre, es mi punto de vista. Pues bueno, y así hay muchísimos comentarios más en las redes sociales, recuerde el Twitter es arroba viva lm y un vago gtb y también el Facebook viva la mañana y un medio guatevisión. Estos son algunos comentarios que hay en las redes sociales. Usted puede ingresar también a nuestra página y como no, pues leer los comentarios de los diferentes guatemaltecos que desde muy temprano se hacían presentes ya en nuestras redes sociales. Seguimos con más. Gracias Pedro y gracias a todos ustedes por estar participando de manera activa en nuestras redes sociales. Vamos ahora a destacar lo que dice prensa libre en mundo económico y en temas internacionales. Vamos a repasar otras portadas importantes. Mundo Económico titula Impulsan uso de los drones. Agro es el sector más beneficiado. Allí vemos a Alfredo Suárez, analista agrícola de la empresa Aerobots, durante su disertación en la primera conferencia regional sobre drones en investigación. Esto sí fue organizado por la Universidad del Valle de Guatemala y son 2.500 drones que se calcula que se empleen en nuestro país. ¿Qué dice otras portadas? Como las portadas internacionales y también entre otras noticias, Cortés en Honduras gana competitividad, disminuye el uso del puerto en Izabala y hay cifras importantes del transporte y la clasificación por tipo de carga movilizando en la Empornac durante el 2015. Vamos a ver qué titula también la portada internacional. Sube a 13, cifra de muertos por explosión en Pemex. Esto también lo destacábamos en nuestro segmento de noticias internacionales. Continúa en México, rescate de víctimas. Las escenas de angustia y dolor se viven en la planta química en Veracruz. Allí tiene entonces estas portadas del mundo e internacionales. Y ahí destacamos por último la caricatura de esta mañana, lo que Fó dice desde su percepción. Prinza Libre presentó Y ahora también tenemos que seguir conociendo lo que sucede en las calles de nuestra Guatemala. Para eso nuestro compañero Julio de León está compartiendo la información. Desde afuera, Julio, ¿dónde te encuentras? Nuevamente nos enlazamos contigo. Bueno compañeros, y así arrancamos entonces este enlace. Y es que, pues, celebrando el Día Internacional de la Tierra, me encuentro con los amigos de mi ciudad, que estarán haciendo algo interesante a lo largo de la ciudad de Guatemala. Buenos días, Cintia, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Julio, ¿qué tal? Pues la verdad, aquí contento porque tenía un buen tiempo de no montar bicicleta, pero ahora vamos a hacerlo y por una causa muy noble, ¿no? Así es, y te invitamos a que lo hagas más seguido. Bueno, la verdad es que sí, valdría la pena. Pero cuéntame un poco, ¿cuál crees tú que es la principal razón por la que los ciudadanos deberíamos utilizar más este tipo de transporte, Cintia? Mira, hay una serie de razones por las cuales es una buenísima idea ir al trabajo y hacer todas tus actividades diarias en bicicleta. No solo ahorras mucha plata, porque ¿cuánto vale una bicicleta comparada con un carro? No tienes que gastar en gasolina, no tienes que gastar en parqueos. Entonces, haces ejercicio, contribuyes a tu salud y además tampoco contaminas, que es algo que estamos celebrando hoy, el Día de la Tierra, ¿verdad? Imagínate una ciudad llena de ciclistas en vez de llena de carros, el tráfico. Sería una ciudad totalmente diferente y es una de las grandes visiones que tiene Biciudad y me gustaría, Roberto, que me contaras un poco acerca de este grupo, ¿no? Que se formó con esa idea. Claro, con mucho gusto, gracias, Julio. Bueno, pues bienvenidos, Biciudad tiene cuatro años, se está cumpliendo cuatro años el día de hoy, nació un Día Mundial de la Tierra y lo que hacemos es celebrar y festejar la alegría de poder no contaminarla. Biciudad es hija de G22, que es un movimiento que tiene un poquito más de tiempo, pero su aniversario es ahorita también el 22 de abril. Y Biciudad lo que buscamos es buscar soluciones para una ciudad que está contaminada, que está lleno de tránsito, soluciones viables, soluciones amigables, soluciones con una amiga que nos puede brindar más que alegría en la ciudad, en la bicicleta. Bueno, la verdad que es una iniciativa excelente, algo que todos deberíamos de hacer. La ciudad de Guatemala es una ciudad no solo para peatones, sino que también para ciclistas y hacer una ciudad mucho más ecológica y con personas mucho más saludables. ¿Cuál es el recorrido que tomamos hoy, Cintia? Vamos acá a tomar la ciclovía que va por la Reforma y después vamos a ir hacia Guatevisión. Entonces, ese es el recorrido. Perfecto, así que espérenos por allá porque la verdad es que este recorrido va a estar muy interesante y ya no puedo esperarme, así que, ¿qué les parece? ¿Nos vamos de una vez? Vamos. Vámonos pues, ahí está. Vamos ahí. Estaba entonces Julio destacando una importante labor este día, el Día de la Tierra, y por aquí te esperamos junto a todos los compañeros allí. Por favor, con mucho cuidado, pero seguimos también repasando otras noticias y también nuestro compañero Alberto Cardona tiene toda la crónica de lo que está sucediendo con esta marcha. Alberto, ¿dónde te encuentras? Muy buenos días nuevamente contigo. Gracias compañeros, nuevamente muy buenos días, pues continuamos dándole seguimiento a la marcha pacífica que le han denominado por el agua. Ustedes observan, en estos precisos momentos, pues están realizando la salida correspondientes centenares de pobladores de distintos departamentos. Ellos se están movilizando específicamente en el sector de la puerta de ingreso y salida de la Universidad de San Carlos de Guatemala, acá en la avenida Petapa. El congestionamiento vehicular a esta hora del día, les podemos comentar, pues que ha aumentado. El dato que nos han proporcionado las autoridades de la Municipalidad Capitalina, pues da cuenta que hay un retraso de por lo menos entre una hora a hora y media por esta manifestación pacífica. Ustedes observan, pues la gran cantidad de vehículos que se movilizan por este lugar. Muchos de los pilotos, pues con calma han comentado a los micrófonos de Viva la Mañana que es una buena manifestación, una marcha pacífica la que se está realizando. Ustedes siguen observando, tras las imágenes de mi compañero Edgar Calanche, como los distintos bloques de manifestantes en estos precisos momentos, pues están movilizándose por todo el sector de la Petapa. Ellos estarán enfilando en cualquier momento hacia el sector del Trébol. Esto ha generado también el aumento del tráfico vehicular. En estos precisos momentos, ustedes observan una unidad de bomberos municipales con una emergencia. Él se está abriendo paso para trasladarse. Se nos ha comentado que es una emergencia la que va a cubrir esta ambulancia, específicamente la A74 de bomberos municipales. Esto se está registrando en estos precisos momentos en el sector de la Petapa, donde ha incrementado el congestionamiento por la manifestación pacífica. Los pobladores de distintas áreas están abriendo paso a la unidad de bomberos municipales. Ellos abren paso para que esta unidad de emergencia se traslade hacia el lugar donde ha sido requerida. Nosotros vamos a continuar, compañeros, ubicados en este sector, donde le estaremos comentando a todos los televidentes de Viva la Mañana cuáles son las distintas arterias o las distintas rutas que tienen que tomar para evitar el congestionamiento vehicular. Con estas imágenes de mi compañero, como repito, Edgar Calanche, yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales de BLM Noticias. Muchas gracias Alberto, muy completo tu reporte, ya lo sabe, para todas las personas que estén cerca de ese lugar o precisamente en ese punto, tomen vías alternas y si no tienen algo importante que realizar este día, quédese en casa para poder evitar este embotellamiento y este tránsito vehicular. Nosotros seguiremos también conectados con Alberto Cardona para que nos siga comentando todo lo que está sucediendo en relación a esta marcha. Vamos a una pausa comercial, cuando son las 8.20, regresamos con mucho más, ya viene de BLM Revista, no se vayan.